El cine es cultura, también industria. Tiene una doble cara que puede parecer antagónica, pero que bajo ciertas circunstancias llega a combinar perfectamente bien. En Navarra lo sabemos. Somos la comunidad más industrializada de España. Hacemos enormes esfuerzos para que nuestras empresas se encuentren a su alrededor en un ecosistema favorable para poder desarrollarse. Tus películas, Puy, suponen una clara defensa de los derechos humanos y muestran una sensibilidad especial con esos problemas sociales. Con el cine de Puyoria hemos abierto los ojos a la terrible realidad de la inmigración, reavivado el debate social ante el silencio de los abusos sexuales o recordado que nuestra identidad reside en la infancia y en la España rural que ahora está en riesgo de desaparición. Tu carrera es un ejemplo de cine comprometido. Por supuesto, no estaría hoy aquí sin la generosidad y ayuda de las compañeras y compañeros de la profesión que confiaron en mí para ejercer distintas tareas profesionales. Desde que en 1989 Elías Queregeta me dio la oportunidad de trabajar como regidora en las cartas de Alú, el cine pasó a formar parte de mi vida. En él encontré la posibilidad de crecer y disfrutar organizando rodajes, poniendo en marcha nuevos proyectos o preparando campañas de promoción. Y durante más de 30 años he ido aprendiendo y aportado todo lo que sabía a las películas y series en las que he trabajado, tratando de enriquecerlas y de que tuvieran todo lo necesario para su adecuada realización. También he aprendido que el cine y el audiovisual en su conjunto no solo es hacer películas o series, sino que además es necesario que nos impliquemos en preparar a los y las futuras profesionales del sector y que trabajemos para consolidar leyes que permitan la realización y difusión de la enorme diversidad y riqueza creativa de nuestros proyectos. Por eso, durante estos años también he dedicado buena parte de mi tiempo a la formación de profesionales de la producción y a participar activamente en asociaciones, organismos y eventos del entorno audiovisual.